Melissa Martínez quedó asustada con el conductor le tocó en Dubai, está loco. A veces, la gente piensa que solo vivirá una vida y se arriesga a vivir experiencias extremas y peligrosas. Parece ser que así pensó Melissa Martínez, al subirse a una camioneta que avanza a toda velocidad por las dunas de Dubai. Las imágenes del viaje de Melissa a Dubai comienzan con unas fotos muy bonitas de la conductora. Vestida con un traje tradicional árabe que tapa su cabello y su cuerpo, pero deja libres sus pies. Lleva unas telas vaporosas color azul con ornamentos dorados en los extremos, lo que le da un toque elegante y sofisticado. Además de las fotos, hay una serie de videos en los que Melissa cuenta sus experiencias en la ruta por el desierto y cómo se encuentra con el conductor. Un hombre que conduce su camioneta a lo máximo de la velocidad en medio de las dunas que abundan en los semidatos árabes. Melissa se agarra a lo que puede en la camioneta, que da vueltas y saltos rápidos. Con el conductor muy tranquilo y concentrado para que la experiencia no sea más que una anécdota graciosa y única. No te olvides de ver el video final, escribió la presentadora en su publicación. Que ya cuenta con más de 87 mil likes y comentarios. La barranquillera siempre recibe elogios por su figura, carisma y belleza. Aquí el video, al final. Hubo muchas personas que comentaron en el post, algunos de ellos decían, que linda es la mujer que se siente independiente y se divierte sola. Definitivamente, Melissa está progresando más y triunfando estando sola, que se alegren por la felicidad de Melissa. Es una mujer muy bella y se ve esforzada por adelante, pero porque los comentarios negativos sobre su ex, fueron algunos. Además de la experiencia, si al caso traumática, Martínez disfrutó al máximo del parque acuático de Dubai, en el que se atrevió a recorrer los ríos móviles y a lanzarse desde los toboganes. Además, se unió a otros visitantes y los siguió en los toboganes que parecían divertidos y en otros terroríficos, que caían de gran altura. Melissa se mostró completamente en bikini en el centro turístico, con un traje de baño simétrico, negro.